Desde el año 2017 no se llevó adelante ningún mantenimiento, sobre todo el radar que está en el aeropuerto de Carrasco, que la garantía se venció en el 2017 y de allí a la fecha, salvo algún arreglo muy menor hecho por nuestros técnicos, el mantenimiento oficial de ese radar, conocido por Célex o Leonardo, no se había llevado adelante, del 17 en adelante. Que ese fue el radar justamente que tuvo inconvenientes últimamente. Al día de hoy se está trabajando, ahí está la dinasia, la Fuerza Aérea, trabajando con los técnicos que están en Italia para restablecer el servicio de este radar. El ministro Javier García anunció además que se autorizó el gasto para adquirir por dos años, bajo el régimen de arrendamiento de servicios, un radar aéreo de la marca Indra, que servirá de respaldo al sistema de radares de Uruguay. Ayer firmamos el contrato, ayer firmamos, mejor dicho, el gasto, para que traerlo bajo forma de arrendamiento de servicios por dos años, para que sirva de respaldo al sistema de radares del Uruguay. Este radar Indra no solo es el radar que vamos a instalar, y ya la Fuerza Aérea desde hace unos días se están haciendo los trabajos, allí en el aeropuerto de Carrasco, donde ustedes ven uno de los radares, el más notorio al lado del acceso del puente, que lo ven hace muchos años, allí se va a instalar este radar de Indra, pero al mismo tiempo otro de los dispositivos que he incluido en este arrendamiento de servicios, va a ser instalado en Durazno. ¡Gracias!